Como parte de los trabajos de los ediles durante la sesión de ayuntamiento de este viernes se realizó la presentación de un paquete de nueve dictámenes que formula la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad para en su caso aprobación del ayuntamiento y que contienen la conformidad municipal para prestar el servicio de seguridad privada en el municipio y que fungirán para la licitación en diferentes instituciones estatales y municipales en la ciudad. Sometemos a consideración, someto a consideración la presentación del paquete de estos nueve dictámenes que formula la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, incluyendo la reserva de la regidora Mariel Padilla. Bien, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, registro el voto en contra de la regidora Paloma Robles, de la regidora Celia Carolina. Al continuar, se realizó la presentación del paquete de tres propuestas de acuerdo que formuló la Comisión de Cultura para que el Ayuntamiento de Guanajuato ratifique el hermanamiento entre la ciudad de Guanajuato y la ciudad de Alcalá de Henares, en España, ciudades cervantinas y ciudades educadoras. Adicionalmente, y con el único objetivo de enriquecer el intercambio cultural, turístico, artístico y educativo con Alcalá, pero también con todas las ciudades que comparten el espíritu cervantino y la influencia de la obra del Quijote como parte de sus quehaceres cotidianos, es que se propone el siguiente punto de acuerdo para incorporar a Guanajuato a la red de ciudades cervantinas. Siendo Guanajuato capital cervantina de América, la capital cervantina de América, perdón, es increíble que no pertenezcamos a esta red de ciudades cervantinas. Este nombramiento lo recibimos desde el 2005 y es importante integrarnos a la universalidad que representa la obra de Cervantes y sumarnos a la colaboración con todas las ciudades de la red. Además de Alcalá, hay ciudades como Barcelona, Sevilla, Toledo, Valladolid, Madrid, entre otras. Y también poder mostrar al mundo cómo la presencia de Miguel de Cervantes y las actividades cervantinas que se desprenden de su obra son uno de los ejes de desarrollo de nuestra comunidad guanajuatense. Participar de esta red, que precisamente tiene su sede en Alcalá de Henares, nos compromete a adoptar un decálogo como ciudad cervantina. Al finalizar, la regidora, Preciado Zárate, celebró que dichas gestiones harán de Guanajuato un referente cultural de vanguardia y que transforma. Por eso celebro las gestiones realizadas por el síndico Rodrigo Martínez Nieto para adherir a Guanajuato capital a la red de ciudades cervantinas y por ende continuar honrando el legado de una de las máximas figuras de la literatura española. El próximo 30 de noviembre conmemoramos el Internacional de las Ciudades Educadoras. En Guanajuato capital no debemos de, no podemos quedarnos atrás, debemos seguir adelante con una visión vanguardista que promueva la educación como proyecto de ciudad y la adhesión de nuestro municipio a la Asociación de Ciudades Educadoras. No permitirá justo eso. Felicidades al síndico Rodrigo Martínez Nieto por las gestiones realizadas con miras a convertir a Guanajuato en una ciudad educadora que incluye y que transforma. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chauel Mendoza.